Quiero agradecerte por suscribirte, somos más de cien mil, es increíble Eres parte importante de este canal, junto a ti lo pudimos lograr Haremos más videos para que los disfrutes, solo los videos que más te gusten En este especial de los cien mil, estoy segura que te vas a divertir Estamos muy agradecidos por tu apoyo al canal, ya que gracias a ti logramos cien mil suscriptores Y para celebrarlo, haremos el especial Semana de Halloween Donde verás a tus personajes favoritos disfrazados para la noche de brujas Como yo, y estaré disfrazada de una linda brujita Comenta, ¿cuáles personajes quieres ver disfrazados?